Entrenador personal de Chino Miranda, de saber perfectamente cuál es su estado de salud y de personas preguntándome que por qué, yo tuve un tiempo sin mostrarme mucho en las redes, eso fue decisión mía ¿Por qué Chino está aislado y nadie puede tener contacto con él? El cantante venezolano Chino Miranda nuevamente se ha convertido en noticia luego de que se filtraran algunas imágenes de él en la actualidad Y es que recordemos que el cantante venezolano se encuentra ingresado en una clínica de rehabilitación desde hace ya varios meses atrás y a juzgar por las imágenes compartidas por el programa Chisme No Like el ex de la conocida influencer Natasha Araos transita una vida muy alejada de los lujos que él ostentaba cuando se encontraba en su época de esplendor en la música todo esto antes de tener una fuerte recaída en su salud que generó entonces que se alejara de los escenarios y se dedicara netamente en su recuperación Desde ese momento, la vida de Chino Miranda se convirtió en un misterio y han sido muchas las especulaciones en torno a su estado de salud ya que el cantante venezolano ha estado transitando por una difícil recuperación luego de haber sido parte de las estadísticas que afectó al mundo entero De hecho, a raíz de esa enfermedad, el reguetonero estuvo sin poder caminar ni hablar y tuvo entonces que dedicarse netamente a su recuperación y hasta el día de hoy se conoce entonces que el cantante venezolano continúa en dicha contienda De hecho, antes de mostrar las imágenes del cantante venezolano en ese centro de rehabilitación en Venezuela los presentadores del programa Chisme No Like Estuvieron entonces externando su tristeza de ver la actual situación que vive el venezolano y destacaron además que tenían dudas considerables de que él hubiese ingresado a dicho lugar por voluntad propia Y es que en estas recientes imágenes se puede ver la vida actual que Chino Miranda se encuentra atravesando en Venezuela Vida que se encuentra muy alejada de los lujos que él solía tener mientras vivía en Miami Recordemos que según lo que expresaron estos mismos presentadores fue la prima del cantante venezolano la que se lo estuvo llevando hasta Venezuela de una manera irregular Todo esto con la intención de poder apoderarse del dinero de su primo y manejarlo a su antojo Y ahora en estas recientes imágenes de Chino Miranda se puede ver entonces al reconocido cantante comiendo solo en un rincón y algo subido de peso Algo que además puede poner en contingencia su vida porque aseguran que él tiene que tener una dieta balanceada para cuidar su salud También lo mostraron entrenando en un gimnasio bastante precario y dieron entonces a entender que este lugar se trata de un centro de rehabilitación para personas dependientes a sustancias de uso restringido Y sería entonces esta la verdadera razón por la cual el cantante Chino Miranda se encuentra ingresado en ese lugar Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión